como esta gente de youtube y un hijo también esta vez de otro unboxing así es gente y no no es de las cosas que les mencioné en el vídeo anterior bueno de hecho no mencioné qué cosas eran si mencioné que va a ser un unboxing pero esas otras cosas las tengo allí guardadas entre comillas guardadas este pero las tengo que preparar para entonces el unboxing estos son cosas que me compré hoy así que vamos a empezar gente lo primero lo primero me compré otro control de playstation esta vez marca sonis usados o ya vienen con los botones así con los de esto dos mongos me gustan con lo que estoy casi todo el mundo porque tengo más control sobre el sobre el personaje no sé yo me siento más como así otras personas quizás lo prefieran con los joysticks más rígidos pero pues yo lo prefiero así y me compré esto porque el azul que tengo ahí este de él creo que fue el unboxing anterior al último que hice que fue el de los controles este pues el azul no sé por qué no me caiga entonces el rojo lo desmanteles para ver si es cosa miren lo torpe que yo llevo a tener cuando yo quería preparar un control marca sonic con uno que ni siquiera tienen marca que no son de la misma marca así que soy un mongolo entonces cuando desmanteles el rojo me di cuenta que el panel de control era mucho más grande había un pieza muy diferente entonces después no lo podía volver a juntar su cometí ese fail para un típico fe que casi todo el mundo comete no necesariamente con un control sino con otras cosas pero siempre se comete un fino y lo segundo que me compraba vamos a encontrar por aquí no sé uno que me comprado gente y antes fotos y casi gente me ha comprado el gran de fotos 5 gta 5 gta 5 como le quieran decir es lo mismo gente por si me lo comprado eso significa que ya voy a poder estar trayendo gameplays de gta 5 en cuanto me lleguen luego están en cuanto tenga más dinero para en cuanto lo pueda comprar porque me he quedado sin dinero he tenido que pedir un bono y no un bono un préstamo de parte de mi madre que actualmente le de un 4 dólar y cosa te queda mami este y se lo digo porque ya de vez en cuando le he hecho no se edita mi vídeo no esté así que vamos a ver un poquito que se me seca la garganta yo ya estoy mejor pero no estoy totalmente sano creo que mañana voy a la escuela mañana si ya voy este no sé si vaya yo estoy mejor gente y de hecho el vídeo anterior a este que vieron que fue de un live stream en el espacio fue a las 5 y 40 y algo de la mañana si me recuerdo y fue porque no sé si lo mencioné en el vídeo es que estaba todo dormido pero fue porque como yo siempre me levanto a las 5 pues después hoy me levanta a las 6 40 porque puede ser una costumbre a estarme levantando temprano y ayer me acosté temprano creo si me recuerdo si me acosté temprano entonces pues no la costumbre como que pues levanta ya uno a las 30 de la mañana yo tengo un abuelo que estaba tuvo por creo que fueron 30 años levantándose casi a las 4 de la mañana acostarme súper temprano para ir a trabajar creo que era un cementerio y el trabajo de él estuvo en esa rutina por 30 años y actualmente se levanta a las tantas de la mañana sino con el gallo que canta se levanta el solito una pesadilla porque no soy una persona que le encanta 2000 cosas que uno está ahí en la cama y de repente la arma que suena y no sé como que le dan ganas de tirarla hasta con él bueno con el celular no porque mi alarma mi celular son algo raro que tendría que hacer un duplicado de mi celular y tirarle con otros celulares anyway no me arredo más gente así que eso es todo lo que les quería enseñar ya siento un box y lo estaré trayendo por ahí cuando arregle las otras cosas de hecho porque no señaló ahora por aquí una de las cosas si es es como un llavero pero no cualquier llavero algunos sabrán que pues yo soy drome este yo tengo una marca favorita la ciudad ya miren lo que me encontraba nada más urgente una cosa de estas para la llave marca suya o sea yo cuando lo oí cuando lo viena más señor mire como que tienes que ser mío costaba como creo que siete dólares o diez no recuerdo bien pero sé que marca suya como pueden ver es muy resistente el grueso es no sé si oyen ahí cuando los a la zona como madera en mi cantos es que me encantamos ahí como estudian por todos lados me encanta mi marca favorita en cuestión de platillos y palos de batería la recomiendo al cien por cien aparte de la big first también la recomiendo pero yo prefiero la suya pero bueno gente sobre todo nos vemos en el siguiente vídeo recuerden el like suscribirse para el especial 50 suscriptores que viene de camino gente si es que llegamos a los 50 suscriptores nos vemos en el siguiente vídeo chau